Hola, hace ya algunos años participé en el Maratón del Cuento en Quito, en Ecuador. Para mí fue una experiencia maravillosa. Conocí a gente que se me ha quedado para siempre en el corazón, con quienes mantengo ya una larga amistad. Y por eso el estar hoy presente a través del vídeo, a muchísimos miles de kilómetros de vosotros, es perfecto para mí, porque es revalidar aquellos momentos, volver a estar con todos vosotros. Amo a Ecuador, ¿qué le voy a hacer? Lo conocí en dos o tres ocasiones y allí encontré a los que son muchos de mis mejores amigos. Así que quiero no solamente contar un cuento, sino saludar a todos los niños, a todos los jóvenes, maestros, enseñantes que reciban este cuento que leí para ser compartido, que leí para ser escuchado y visto, porque cuenta con unas ilustraciones maravillosas. Así que un saludo al IBI de Ecuador, a Girándula y a todos vosotros. Hola, soy Gonzalo Moure. Me gustaría estar detrás de ese turbante, ser esos ojos, pero son los de Quinti, el protagonista del libro que os quiero leer hoy. He dicho siempre que las historias no se inventan, las historias se encuentran. Encontrarlas no es tan difícil, hay que aprender a mirar y a escuchar alrededor para escuchar estas historias. Yo tuve la suerte de recorrer el desierto del Sáhara hace algunos años, en compañía de un joven saharaui, Limán Boisa, que venía de Cuba, estaba recién licenciado como periodista, y había horneado su castellano, su español, con el aire del Caribe y la temperatura de Cuba, con la poesía cubana, con la poesía latinoamericana. Y cuando llegó allí al desierto, buscando en mi compañía a sus padres, que nomadeaban por el desierto, fue experimentando una reacción química entre el desierto y el mismo, y se fue convirtiendo en poeta. Y hoy Limán Boisa es uno de los poetas saharauis más importantes, cuya obra se conoce en todo el mundo. También tuve la suerte de encontrar más tarde, después de escribir esta historia, al mejor ilustrador del mundo, a Juan Hernán. Y lo digo como suena, porque su sensibilidad para ilustrar esta pequeña historia fue increíble. Y los dos tuvimos la suerte de encontrar después a la editorial Lóguez, que con muchísimo cariño ha editado este libro de la mejor manera posible, con un cariño y con un cuidado increíbles. Así que, Silbo del dromedario que nunca muere, es un homenaje a todos ellos, y lo es también a Miguel Hernández, el poeta que hace que Quinti se convierta también en poeta, el niño pastor que se convierte en poeta. Por eso se llama Silbo del dromedario que nunca muere, y por eso en el cuento, en la historia, cito algunos de sus versos. Me gustaría que lo escucharais con atención y que sintierais todo el calor y el amor del desierto. Cuando era un niño, Quinti encontró bajo una acacia los huesos de un camello grande, un callado muy usado y un zurrón de cuero casi cubierto por la arena. Miró alrededor, pero no había mucho que mirar, salvo la desolación del desierto, la ausencia. Pensó que aquellas dos cosas, callado y zurrón, habían pertenecido a alguien, que ya estaría tan muerto como el propio camello. Abrió el zurrón, con respeto, pero con menos respeto que curiosidad. Contenía dos libros, un Corán muy usado y un libro de poesía, escrito en una lengua que Quinti no entendía. Y también una onda, una onda de cuero. Quinti no tenía muchos juguetes, no tenía nada en el desierto, una rama de acacia en forma de fusil, una raíz que hacía de jinete, y un camello, toscamente tallado, quién sabe por qué antepasado, y que había pasado de mano en mano en el campamento hasta llegar a él. De modo que la onda fue su primer tesoro. Escondió el zurrón con el Corán y el libro de poesía entre su ropa, envuelto en un viejo turbante deshilachado. Regaló el callado a su abuela, que cojeaba cada vez más, y le dijo a su padre que había encontrado la onda en el barranco del río seco. Fue su padre quien le enseñó a usar la onda. Como Quinti era el mayor de los hermanos, no compartió con nadie más su tesoro. Lanzaba muy lejos las piedras y cada vez con más puntería. Así pasaba los días, acompañando a las cabras hacia los restos de la hierba que habían despreciado los camellos y lanzando piedras con su onda. Y mientras, los hombres se alejaban hacia los mejores pastos. Una semana de fuerte siroco apenas pudieron salir de las jaimas. Los animales aguantaban encogidos y sus lamentos apenas escuchaban bajo el fragor del viento y la arena. Quinti sacó el zurrón de su escondite. Entregó el Corán a su abuelo y aguantó la regañina de su padre por haber ocultado aquel tesoro. El libro de poesía le fue confiscado y guardado en el baúl. Quinti pasó muchas horas escuchando a su abuelo que leía el Corán. No hacía caso de los juegos de sus hermanos. Le gustaba escuchar las palabras sagradas en los labios de su abuelo. Las repetía y las mujeres le miraban arrobadas pensando que el niño sería un santo. Pero él solo se mecía en el ritmo de los versos, en la suave cadencia de las palabras. Una tarde Quinti pidió permiso a su padre, abrió el baúl y puso el libro en el regazo del abuelo que dormitaba en su piel de oveja. El abuelo se despertó, miró a su hijo y al niño un momento y luego miró el libro, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Lo abrió con cuidado y paseó su mirada por aquellas letras incomprensibles para Quinti, que le preguntó qué era. Poesía, dijo el abuelo, poesía en español. Y leyó con trabajo, abriéndose paso a duras penas entre las líneas. Y a pesar de la dificultad del abuelo para desentrañar las palabras, a Quinti aquello le sonaba tan hermoso como el Corán, aunque con una música distinta, una música que no parecía hablar del cielo, sino del suelo. Como las piedras del camino, como el rumor de los pasos del camello, como el batil de los pies de los niños en la arena, como el latido, como el balido de las cabras recién nacidas. El abuelo había aprendido español en los tiempos antiguos, en una escuela de una ciudad de la costa, porque en el Sáhara, que tenía mar y gaviotas, también había escuelas. Quinti preguntaba qué quería decir lo que leía. El abuelo lo intentaba, pero no conocía todas las palabras. Este poema habla de colores, de flores, de claveles. ¿Y qué son claveles? preguntaba Quinti. Flores que huelen a noche dulce. De azahares. ¿Qué son azahares? Flores de las que nacen naranjas. Y aquellas ideas eran relámpagos en la mente de Quinti. ¿Qué son tiros de grana, abuelo? No lo sé. Así acababa siempre, y los no lo sé eran puertas cerradas para el Quinti. Noche sin luna, tormentas sin relámpagos. Quiero saber español, le dijo un día el niño al anciano. ¿Quieren ser los labios sonrisa? le dijo el abuelo, dibujando una entre las hebras blancas de barba y bigote. Y le enseñó. Poco a poco, letra a letra, palabra a palabra. Pulió una estrecha tabla de acacia blanca y pura, y con carbón escribía y con la palma de la mano borraba. Ahora tú. Y Quinti escribía pan. Y en los tres signos el niño olía la masa y el fuego, y más allá, la harina y las manos de su madre, y más allá, el trigo y el sudor del labrador, y más allá, la tierra y el agua, y más allá, ya no sabía qué, pero también lo olía. Pan, naranjo, guijarro, poco a poco formando en su cabeza un mapa como el de las estrellas del cielo, tan cerca unas de otras. Así aprendió a leer el libro. Miguel Hernández decía. Antología decía. No sabía lo que significaba la palabra antología y por eso le gustaba todavía más. Miguel Hernández era el nombre del poeta. Español decía el abuelo. Pero el libro era de Buenos Aires, y Buenos Aires estaba en Argentina, un país muy grande en América. Tan grande como el Sáhara, preguntaba el Quinti. O más, decía el abuelo. Entonces, Miguel Hernández es de Argentina. Pues no lo sé. Tal vez, contestaba el abuelo. Daba igual. Quinti leía cada poema diez, treinta veces. Lo hacía mientras vigilaba a las cabras y de vez en cuando lanzaba la piedra con su onda y gritaba los versos aprendidos al mismo tiempo. Y ambos, piedra y verso, volaban en la desolación del desierto. Cerca del agua te quiero llevar. Oh, nunca tan parecida a tu frente al primer cielo. El abuelo se sentaba en una colina cerca del campamento. No tan cerca como para que Quinti lo viera, ni tan lejos como para no escuchar sus versos como piedras. ¡Qué olor a Madre Selva desgarrada y hendida! Y el viento del desierto se llevaba los versos y en lejanas majadas los camellos sentían caer su sonido como lluvia fértil. Y así, una a una, Quinti fue nombrando todas las cosas y la lengua del lejano Miguel Hernández se convirtió en la suya. Una lengua aún cuajada de misterios y dulzuras incomprensibles. Un atardecer llegaron tres viajeros al campamento. Nadie les preguntó quiénes eran y de dónde venían, hasta que no se lavaron las manos y cenaron. Entonces dijeron sus nombres, y entre todos tejieron parentescos y amistades, y después dijeron que eran comerciantes, que venían de Tumbuctú, sus alforjas llenas. Uno de ellos vio a Quinti meciéndose sobre su libro y sin decir nada salió hacia su montura y volvió con dos objetos que marcarían el futuro del niño, como los encontrados bajo una cacia habían marcado su pasado, un lápiz y un cuaderno de páginas blancas y tersas. Quinti usó aquel zurrón para llevar la onda, el libro, el cuaderno y el lápiz, a los pobres pastos donde las cabras rebuscaban sin mucha fe, y escribía para ir ligando el nombre de las cosas con los verbos en su nueva lengua, hecha de tierra y de piedras, de nubes lejanas y sol, de estrellas y luna. Y así nacieron sus primeros poemas, tan torpes como bellos, balbuceos luminosos. La vida de Quinti siguió los pasos de sus antepasados, casi idénticos durante muchas generaciones. De las cabras dejó de ocuparse a los quince años cuando su padre le dio responsabilidades sobre los camellos. Fue en busca de los mejores pastos, aprendió todos los adverbios del desierto, sobrevivió, luchó contra las dificultades, siempre con su cuaderno a cuestas, cada vez más lleno de poemas, con el ingenuo título de Antología, en los que había aprendido del lejano poeta español a conjugar los sueños incorpóreos con el suelo, a los ángeles con las cabras, a los demonios con el pan, al orden de las estrellas con el caos de las pisadas. Un día Quinti fue reclamado para la guerra, para que nadie les quitara su desierto, sus pastos, su costa, su identidad nómada y sabia. Quinti no vaciló siquiera. Besó a sus padres, acarició a los hermanos pequeños, pasó la noche cerca de su abuelo. No hablaron, pero en sus ojos se leía una despedida dolorosa y definitiva. La mañana de su partida, al amanecer, Quinti salió solo con su zurrón hacia el cauce seco de un río. Buscó una acacia bajo la cual había muerto un camello, dejando sus huesos limpios y blancos como memoria de la vida. Quinti se sentó a la sombra, acarició el cráneo del camello, calculó los años que había vivido, cerró los ojos y recitó los nombres del camello según su edad. A lo lejos vio salir de la majada con su padre al frente, al rebaño, en el que había camellos de todas las edades, unos empezando, otros cerca del final, como siempre había sido y siempre sería. Fue su último poema antes de partir. Imaginó la vida del camello desde su nacimiento, sus sufrimientos y sus placeres, su eterno y monótono renacer. Luego lo escribió en la última página de su cuaderno, lo tituló como Silbo del dromedario que nunca muere. Cerró el cuaderno y lo guardó amorosamente en el turrón en el que aún conservaba la vieja onda. Y allí quedó, cobijado por los huesos del camello. Quinti se levantó y se fue alejando a buen paso, sus sandalias dejando huellas limpias. Miró una vez más atrás, hacia la acacia y lo que había dejado a sus pies y susurró. Espera, ten paciencia. Un niño vendrá un día y te encontrará y leerá mis poemas. Y ese niño aprenderá también a lanzar con la onda primero piedras y después versos. Porque siempre hubo niños pastores, pastores poetas y siempre lo sabrá.